Bueno, anunciamos web blog para aquellas personas que tengan interés en ver las recomendaciones que hacen los fisioterapeutas a través de sus páginas oficiales. Insistimos, oficiales. ¿Qué recomendamos hoy, Julio? Sí, hoy recomendamos concretamente una página web muy interesante que es www.fisioterapiaonline.com donde pueden encontrar consejos prácticos para evitar las contrasteras musculares. Aquí preguntas, ¿no? O sea, tú puedes preguntar directamente y recibir respuesta. Exacto, es una página que aparte de la información uno puede consultar y recibe respuesta en 48 o 72 horas.